James Murillo, miembro del Cabildo Verde del municipio de Sabana de Torres, en diálogo con Enlace Noticias, informó sobre la emergencia sanitaria que afronta este territorio por la mortandag de peces en el río Lebrija. La muerte de los peces, según este organismo ambiental, se origina por contaminación de las aguas del río Lebrija por parte de vertientes de aguas residuales del área metropolitana de Bucaramanga. Los efectos contaminantes de las aguas residuales de Bucaramanga siguen ocasionando mortandad de peces en la parte alta del municipio de Lebrija, en los sectores del Conchal, Guanegas, esos sectores y esos peces, pues la corriente nos está arrastrando y expositándolo en la parte baja del río Lebrija, que es entre los municipios de Río Negro, Sabana y obviamente Puerto Huichos. Según el ambientalista, la situación motivó la presencia de la autoridad ambiental de la región, que deberá ahora adoptar medidas surquentes para superar esta tragedia ambiental.